100 mastografías serán las que se apliquen de manera gratuita en la colonia El Tejolote. La Secretaría de Salud del Estado de México, junto con la Dirección de Salud Municipal, organizaron la campaña con una unidad móvil en la que se realizarán, según lo proyectado, 100 mastografías diarias. Como ya saben, el cáncer de mama es una de las primeras causas de muerte en las mujeres. Entonces, estas campañas que se hacen es para mujeres sanas y es de escrutinio. O sea, básicamente para detectar si alguna de las mujeres que se lo está realizando ya padece cáncer y entonces se le puede hacer el tratamiento oportuno. Durante la campaña de mastografías gratuitas, se estará realizando también el estudio de Papa Nicolau y la prueba de híbridos para descartar el cáncer cérvico-uterino. La finalidad de esta campaña es apoyar a las mujeres de Ixtapaluca acercando los servicios de manera gratuita. Uno es de bajos recursos, luego no tenemos, son muy caros los estudios que vinieron. Y pues aprovecharlos también a toda la comunidad, porque es una comunidad muy grande y ya nos hacían falta, porque la verdad no habíamos tenido estos servicios. Para mí es bueno este servicio. Me gustaría que nos apoyaran más, que nos proporcionaran más servicio. Está muy bien esto, porque ahora sí que la colonia no es de bajos recursos y lo necesitamos. Cabe mencionar que esta jornada se suma a la ya instalada en la explanada municipal, cuya meta en total es beneficiar alrededor de 4.000 mujeres ixtapaluquenses de 40 a 69 años de edad. Los resultados de las pruebas se entregarán en las diferentes coordinaciones del sector salud que correspondan al tiempo de realización de sus estudios, y estos estarán hasta tres meses después. Para que las mujeres puedan beneficiarse con estos estudios gratuitos, solo deben presentarse a cualquiera de estas dos unidades móviles ubicadas en la delegación del Cerro del Tejolote o en la explanada municipal, con ropa holgada, axilas rasuradas y sin desodorante, además del baño diario. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.